Bueno, encantadísimo de estar aquí nuevamente en Costa Rica. ¿Cómo le ha pasado Johnny de Portales? Me estoy pasando de maravilla aquí de nuevo cantando los éxitos para todos ustedes. Que tanto cariño les tengo y en verdad que me han recibido con tanto amor y en verdad que contentísimo de estar aquí. ¿Qué te pareció este grupazo que te subió? No, tremendo, tremendo. Ellos me han acompañado otras veces. Pintusa, el hombre Pintusa. Ajá. No, no, muy, muy chévere y los muchachos muy chéveres y nada, contentísimo de estar aquí nuevamente. Y esperamos seguir viniendo, trayendo más repertorio. Estamos iniciando un tema nuevo que se llama Golpeado al Corazón. Que está en el nuevo disco de este servidor Johnny Rivera, titulado El Noble de la Salsa. Así es que esperamos que sea del agrado de todos y siempre intentando hacer cosas para el público. Porque es el que nos ama y a través de su mensaje siempre nos apoya. Y en verdad que estamos bien contentos de todo lo que está pasando con el disco y contentísimo estar aquí en Tertarica. Y diga mi una cosa, ¿dónde están el día de mañana? ¿dónde es que empiezan? ¿Dónde estamos? ¿A qué hora estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y disfrutar y seguir la rumba. Voy a estar aquí un par de días más, así es que esto es para disfrutar. Muchísimas gracias. Yo lo bendigo. Un placer. Un placer igual.